los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros en este programa, este programa especial, un programa muy ecológico, señoras y señores, los sobrevivientes, mi compañero señor Lodelarte, ¿cómo estás, Lito? Muy bien, mi querido Amaro Ponce, hoy iniciando este programa con muchas cosas positivas y con muchas muy buenas ideas, ¿no? Y también con una invitada. Invitada experta en estos temas, señoras y señores, Marcela Altamirano, ¿cómo estás, Marce? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros, Marcela es creadora del movimiento de consumo ecoamigable más importante de México. Señores, pues un movimiento enverdecer, así se llama este movimiento enverdecer, que bueno, ha impactado a millones de personas en 13 años a través de la plataforma como Expo Verdecer, que ahorita nos va a platicar nuestra querida Marce, que ya está a punto de arrancar esta exposición, esta Expo de Productos y Soluciones Ecoamigables, que reúne, pues a cada año son más de 160 empresas expositoras y más de 7,500 visitantes, que en estas épocas de pandemia, pues es todo un reto, mi querida Marce, ¿cómo va a estar eso? Y la gente, pues seguimos ahí cuidándonos y la gente sigue con miedo. Pues bueno, aquí el gran reto, Maro, justamente fue esta reinvención, ahora sí que como lo he dicho, la palabra de moda del año ha sido la resiliencia, y pues en ese ser resilientes y reinventarnos y no dejar todo el esfuerzo que se venía haciendo por años, obviamente, pues consideramos que ahorita todavía no es un buen momento para hacer una Expo presencial, ¿no? Claro. Entonces, desde el mes de septiembre tomamos la decisión de que nuestra siguiente edición, pues sería en línea. Entonces, nos dimos a la tarea de, pues explorar todo este mundo que es muy interesante, porque además la gente puede imaginarse que una Expo en línea es como meterte a una página web, y nada que ver. Está muy, muy padre toda la interacción que puedes tener, más adelante les platicaré, pero ahora sí que el punto es que esta edición, que es del 20 al 23 de abril, en el marco del Día de la Tierra, que es el 22, justamente estaremos haciendo Expo Enverdecer online, por primera vez, adaptándonos a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Oye, qué padre, qué padre. ¿Está abierta al público? ¿Va a estar abierta a toda la gente? Sí, fíjate que afortunadamente, gracias a nuestros patrocinadores, pudimos lograr que no tenga ningún costo para los visitantes. Ahora sí que van a poder tener más de 20 conferencias con expertazazos, ya estuve viendo las conferencias, están buenísimas, no va a tener ningún costo, van a ser más de 100 expositores en línea, y además, algo muy bueno que se va a tener durante el evento, independiente de todas las soluciones que van a conocer en materia de ahorro de agua, de energía, de construcción sustentable, bienestar, es que van a encontrar precios que en ningún otro lado, ¿no? Que hoy en día el tema economía también es algo que nos interesa mucho, ¿no? Digo, estamos ya bien golpeados muchos de este tema. ¿Cómo qué podemos encontrar ahí, Marce? ¿Qué vamos a encontrar? Me imagino que vamos a ver toda la tecnología, por ejemplo, de celdas solares para que puedas poner en el techo de tu casa. Bueno, me imagino que es desde el hogar hasta empresas, ¿no? Es correcto. Justamente la idea de Expo Enverdeceros, desde que surgió el primer año que lo hicimos fue en 2009, que es una expo que la hemos hecho tanto en World Trade Center como en Centro City Banamex en la Ciudad de México. Esa fue la idea, el que el consumidor realmente pudiera conocer todo esto que existía. Hace 12 años, obviamente, mucho de esto era total y absoluta novedad, porque nadie tenía ni siquiera idea de que, bueno, como les digo, hasta pronunciar sustentabilidad se les dificultaba a muchos empresarios, ¿no? Entonces, ya hoy en día sé que estamos mucho más habituados a hablar de soluciones de energía, ahorrar agua, muros y azoteas verdes, pero aquí lo padre que siempre ha tenido Expo Enverdecer, le hemos llamado el wow factor, ¿no? Porque siempre te vas a encontrar algo así, casi que se los garantizamos, que siempre va a haber algo que digas, híjole, no sabía que esto existía. Por ejemplo, ahora en esta edición, pues nos vamos a encontrar con proveedores que están reutilizando el Tetra Pak, que es impresionante porque muchos piensan que el Tetra Pak no puede ya ser reutilizado, reciclado, y al contrario, ¿no? Cuando te das cuenta que son cinco las capas que maneja este envase y se hacen distintas cosas, pero así, materiales para la construcción, increíbles, productos de uso personal para, pues, agendas, papel, de verdad es padrísimo. También vamos a tener otra empresa que hace papel de piedra, que ellos han sido expositores de nosotros por varios años, que se llaman Amenaki, en donde, pues, no tala ningún árbol para hacer este papel, sino que se hace a base de piedra, con, ahora sí que tiene otro tipo de propiedades. Se van a encontrar soluciones en materia de ahorro de energía, por ejemplo, para suprimir picos, que ahora que estamos viviendo el home office y los niños en casa y todo esto, pues, hemos visto cómo el recibo de agua, luz y gas sí o sí ha elevado. O sea, es impresionante esto. Entonces, justamente con estas soluciones que nosotros presentamos en Enverdecer Online, pues, la gente tiene una alternativa, ¿no? Es, ahora sí que hacer inversiones inteligentes, y me refiero a inteligentes, porque a veces compramos cada cosa que ni sirve, que te dejas llevar por la mercadotecnia, que acabas sin usar, y en cambio aquí son soluciones en donde vas a ver el beneficio inmediatamente reflejado en tu bolsillo, en tu salud, y además con la gran satisfacción de estar contribuyendo a mejorar el planeta. Entonces, ahora sí que es tres por uno, ¿no? Oye, el tema, mi querido Leo, del planeta, que cuántas veces hemos dicho qué importante, ya me acuerdo de más chavo, porque soy muy chavo. Este concepto que se manejaba de dejarle a nuestros hijos un mejor planeta, cuando ya cambió de repente, y me parece muy loable, que es al revés. Hay que dejarle al planeta a unos buenos hijos, ¿no? Y estamos viendo todo esto del cambio climático, estamos viendo, tú mencionabas ahorita el agua, Marce, es una bronca el agua, y viene siendo desde hace tiempo, y lo venimos diciendo, hasta ahorita que estamos empezando a vivir aquí en la Ciudad de México, esta bronca de que las presas están, bueno, en la Ciudad de México y toda la República Mexicana. En todos lados. En todos lados. Hasta que no veamos de verdad cómo se viene la bronca, no entendemos. La verdad es que esto es de cultura, señores. Es importante que tengamos una cultura eco-friendly, mi querido Leo. No por nada, ya en la semana pasada, salió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a decir que estamos cerca de una sequía extrema, o sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de las cuencas acuíferas, porque estamos cerca de eso, el desperdicio de agua, las fugas que son internas, que no se ven, que esas son las que más preocupan, que a veces dices, oye, hay fugas, sí, pero no las están arreglando porque no se ve, hasta que ya sale el agua, y es cuando tratan el tema, y no de manera inmediata. Así también como nuestra cultura, lo platicábamos fuera del aire, creo que viene desde casa, ¿no? La cultura, la educación que uno le puede dar a los niños, para que ellos crezcan así, que los mismos niños vayan con las demás generaciones. Pero sí es necesario que nosotros cuidemos tanto el agua, la luz, que cuidemos también todo lo que es reciclable. Escuchaba a mi querida Marcela con el tema de Trapac, el otro día estaba viendo un video donde dicen el plástico, las bolsas de plástico dicen que las eliminemos porque no sé qué, bla, bla. Dicen, no, el problema no son las bolsas de plástico. Una bolsa de plástico la puedes reutilizar, y cuando terminas esa, la puedes reutilizar, y puedes, o sea, esa bolsa no es el problema, el problema son los seres humanos. El problema son, somos nosotros, ¿no? En realidad, porque, aunque nosotros digamos, todo lo desechamos, todo lo tiramos. Y además te voy a decir algo, o sea, de alguna u otra manera, contaminamos, o sea, de alguna u otra manera contaminamos, unos más, otros menos. Los menos es porque a fuerzas te tienes que bañar y contaminas el agua con los diferentes shampoos que usas, los jabones que a veces no son biodegradables, con las pastas dentales. Nos vamos con los temas de limpieza, ¿no? O sea, quieras o no, contaminamos. Digo, unos más y otros menos, pero al final todos contaminamos. Sí, a mí lo que me impresiona, y retomando justo lo que comentan ahorita del agua, efectivamente se prevé ya una crisis inmensa para el 2030. O sea, ya no falta tanto, ¿no? Antes decíamos, ay, es que es hasta el 2030. Y lo triste de todo esto es que, como claro, ahorita un gran número de personas abren su llave y ahí aparece el agua, pues no pasa nada. Y es tristísimo tener que suceda algo como una pandemia para que entonces sí sea el miedo el que te mueve a tomar acción, que dices, ¿por qué no podemos reaccionar ahorita? ¿Por qué nos tenemos que esperar a que ya no haya, a que estés peleándote por una pipa de agua? Porque, bueno, ahora sí que las implicaciones de no tener agua, yo como les digo, imagínense un día o un día sin agua lo que implica en todo lo que hacemos como humanos, en toda la actividad económica, en toda la producción, en todo está involucrado el agua. Digo, pues somos agua. Y sí tenemos una crisis de agua impresionante en una ciudad como la Ciudad de México, en donde únicamente se capta el 9% de todo lo que llueve en el año, solo el 9%. O sea, sí. Eso sí está, eso sí es muy lamentable. Igual hemos comentado, ¿qué estamos esperando? Ahí se habló como gobierno, ¿eh? Porque el gobierno es quien tiene que invertir fuerte ahí en la captación pluvial, por ejemplo. Y nosotros empezar también por nuestro hogar, que llamarse, me imagino que en esta es lo que vamos a poder ver. A mí me encantaría, la verdad, que alguien nos orientara y que nos dijera, ¿sabes qué? Vamos a empezar a utilizar las azoteas. Vamos, están desperdiciadas las azoteas, ¿estás de acuerdo? Totalmente. De entrada están desperdiciadas. Entonces, vamos viendo qué hacemos para poder captar agua. Es impresionante lo que se va de agua. Cuando ha llovido aquí en México, llueve en serio, ¿eh? Sí. Y lo preocupante es, este año en particular, todos los pronósticos prevén una sequía tremenda, ahora sí que a nivel planeta, que está relacionado justamente con el calentamiento global, con todo lo que se ocasiona, con la elevación de la temperatura de los mares. O sea, todo está conectado. Digo, y si la pandemia no nos... Todo el cambio climático. Para entenderlo y ver. Digo, el COVID es una probadita de lo que... Ahora sí que lo vulnerables que somos. Y ahorita lo que platicábamos fuera del aire. El COVID es nada comparado con la problemática de cambio climático que tenemos. Es el gran problema del siglo XXI. Digo, la pandemia de una u otra forma se va a controlar. ¿Pero por qué en una pandemia, en menos de un año, cambiamos hábitos, cambiamos maneras de trabajar, de estudiar, de convivir, hábitos de limpieza? O sea, de que podemos como humanos, sí podemos. O sea, ya, está comprobado. ¿Pero por qué no lo hacemos? Y este tema, te digo, para mí ya es 12 años de repetirlo una y otra vez. Sí, cada vez es más la gente, afortunadamente, que va creando esta conciencia por moda, por sentirse cool, por lo que quieras. Pero sí se va sumando más gente. Pero necesitamos muchísima, muchísima más gente con esta conciencia. O sea, yo veo que un gran problema es que tenemos que erradicar la ley del menor esfuerzo, donde como humanos nos hemos vuelto unos comodinos egoístas y que somos una, somos malas noticias para el planeta como seres humanos. Y es muy... Una raza aplastante, ¿no? Yo siempre lo he dicho, somos aplastantes. Pues sí. Nos hicieron buena onda, ¿eh? Porque somos grandallas, esa es la palabra. No, y es la realidad. O sea, es la realidad, me quedo amarito. O sea, te voy a decir, acaba de decir algo, Marcela, muy interesante. Bueno, muy cierto. La pandemia es nada y se está controlando. Desde hace muchos años está el cambio climático y no se ha hecho nada para controlarlo. Y va a seguir avanzando. ¿Y cuándo lo van a controlar? ¿Cuando muera más gente? Bueno, pero tenemos que empezar, mi querido Leo, desde nosotros. Eso sí es bien importante. Claro, por supuesto. Eso es bien importante. Pero mira, a ver, mira, vamos tan rápido. O sea, tú eres, yo, a mí me consta que tú, Maro, tienes diferentes botes de basura porque vamos a empezar desde nosotros. Porque separas a veces el aluminio, separas lo orgánico, inorgánico, y eso me queda claro. Acá, donde yo vivo, igual empezamos a hacer lo mismo, y sí, así es como ya te quedas acostumbrado, pero llega el camión de basura y lo revuelve. Entonces, te da coraje porque dices, entonces, ¿para qué los separo? Entonces, ¿para qué? No, no se preocupe, jefe, es que ya lo vamos a hacer. O sea, ese tema es muy importante también. O sea, ¿para qué? Hay una cultura que vamos a seguirla constante. Cuando llega la persona que se lleva estos residuos, no los separa. O sea, los revuelve al final. Es algo incongruente, ¿sabes? Es cuando dices, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se está haciendo? Entonces, esto de energías renovables, esto de educación ambiental, esto de educación desde casa, cívica, ética, formación, lo que tú quieras, como le llamemos, responsabilidad social, etcétera, es como muy frágil. Como que lo empiezan a hacer y de repente, pum, ya desaparece. O sea, no lo siguen al pie de la letra. No se sigue como se debiese de seguir. Oigan, si les parece, yo quiero comentar unas cifras que nos pasó aquí la gente de redacción que están bastante interesantes. Entonces, precisamente, pues es una numeralia de enverdecer este movimiento que está dirigiendo Marce el día de hoy. Y las cifras son impactantes por donde las veamos. Empezamos primero. Para el año 2050, Marce, vamos a ser 9.600 millones de personas. Sí, ¿no? Esto es impresionante. Esto es aplastante. En serio. ¿Cómo vamos a poder sustentar? Hablo como planeta, porque es un único planeta. Yo lo comentaba en algún programa con Leo y otros invitados, que es muy factible y es más económico, inclusive, terraformar Marte que salvar este planeta. La NASA está invirtiendo desde hace muchos años pues cantidades muy fuertes por parte de su presupuesto para ver cómo terraforma Marte y es más fácil irnos para allá que ver qué se va a pasar con este planeta. Imagínate nada más, 9.600 millones. Luego, estamos hablando de que tres planetas Tierra serían necesarios para contar con los recursos naturales para mantener los estilos de vida actuales en el 2050. Seguimos hablando del 2050. y simplemente partimos desde el aspecto de consumo. Por ejemplo, ¿cuánto se necesita? A ver si tú tienes el dato, Marcio, más o menos sabes ¿cuánta agua se necesita para hacer simplemente un litro de leche? No, son miles. Es muchísimo. Yo tenía ahí. Son miles. Para hacer. El de, por ejemplo, una carne para hamburguesas son más de 3.000 litros para generar un kilo de carne. Es una tontería, es una tontería, es brutal, esas cifras son brutales, ¿no? Y luego hablamos, aparte de los lácteos, ¿no? ¿Cuánto necesitas para hacer, cuántos litros de leche necesitas para hacer un kilo de queso? Son siete tantos, ¿eh? Son siete litros de leche para hacer un kilo de queso. Y entonces, ahí vas haciendo la multiplicación, es brutal lo que se necesita nada más para consumir un kilo de queso. Por ejemplo, estoy. Por ejemplo. Sí, 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 es un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos, cuántos millones de personas somos al día de hoy? Pero bueno, el 95%, me voy al agua, perdón, 40% del agua potable necesaria para subsistir y mantener la productividad en el planeta va a faltar en el 2030, es lo que tú comentabas. Sí, ya estamos a la vuelta de la esquina. Estamos a nueve años. A nueve años y además ahorita, por ejemplo, digo, con la pandemia, digo, yo nada más veo cómo la gente se lava las manos, deja abierta la llave y es lávate y lávate y lávate las manos. O sea, también tenemos que ver todo el impacto que está dejando la pandemia, nada más por mencionar el uso del agua. Y digo, si nuevamente vamos a la huella hídrica de la producción de todos los productos, imagínate la cantidad de agua para estar produciendo cubrebocas, gel, todas las medicinas, vacunas. Yo una vez pensaba en la cajita donde viene la vacuna. Sí, sí, sí. O sea, son 7 mil millones de cajitas, de jeringas, de etiquetas, de tapitas. No, no, es una brutalidad que si como humanos no generamos los hábitos correctos, estamos perdidos. Digo, y esto de del planeta, la verdad, a mí se me quedó muy grabado una conferencia que escuché del químico Luis Manuel Guerra. es un gran amigo y ha sido padrino de enverdecer desde el año 1 de este evento. Para los que no hayan oído del químico, Luis Manuel Guerra es uno de nuestros principales representantes en el mundo ecológico. Prácticamente siempre que hay alguna cumbre de ecología, medio ambiente, él nos representa. Yo antes junto con el doctor Mario Molina, pero el químico Guerra está también al nivel, digo, no ganó premio Nobel, pero también es una eminencia. Y algo que me impactó mucho en una de sus conferencias dijo, es que tenemos que estar conscientes, el planeta se va a reinventar, el planeta no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a un planeta. Y desde ahí dije, no, pues sí, de hecho el primer eslogan de enverdecer era salvemos al planeta. Después de escuchar eso, dije, ¿qué vamos a salvar nosotros? Realmente los que estamos en peligro de extinción somos los seres humanos. El planeta se va a reinventar, si se tiene que incendiar, se incendiará, se derritirá, explotará, se congelará, pero es un ser vivo, ¿no? Es este, todo el tiempo está respirando, es impresionante ver las imágenes de realmente cómo el planeta respira, de cómo está vivo. Si tú ves, digo, y National Geographic tiene muy buenos documentales de cómo todo, como el sistema circulatorio del planeta, es impresionante, o sea, el planeta es una maravilla, más bien los que debemos de estar bien preocupados somos nosotros como humanos, ¿no? Porque, pues, estamos arrasando, y no quiero sonar y hablar así como que el humano es lo peor que puede existir, ¿no? Simplemente es una temática que genera esta, al menos en mí, esta desesperación de cómo reaccionamos, o sea, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que nos acudamos, ¿no? Sí, oye, pero sí tenemos esa dualidad, Marce, tenemos la dualidad de ser muy grandes y de repente ser muy bajos. Sí, no, totalmente, y ahora, como dice, nada más por ley de Pareto, el 20% de los habitantes en el planeta son malos, ¿no? En todos aspectos, o sea, entre maleantes, ladrones, violadores, que les vale el planeta y todo. Ahora, si somos 7 mil millones de habitantes, ya esta cifra de 7 mil ya la rebasamos, ya vamos prácticamente en 7 mil 500 millones de habitantes, multiplícalo por 20%, estás hablando que existe muchísima gente también atroz que le vale acabar con el planeta, que los intereses económicos es lo único que interesa. 1.400 millones. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto da? 1.400. 1.400. Imagínate, si es un chorro de gente también, ¿no? Y luego, de ese 80%, hay muchos indiferentes, prácticamente la mitad son indiferentes, ni buenos ni malos, simplemente no hacen nada, ¿no? Que eso, también dices, no, no seas tibio, haz algo, o sea, este, di que no te importa el planeta o que sí, pero haz algo, no te quedes nada más viendo, ¿no? Ahora sí que tanto pica el que, el que mata a la vaca como el que le agarra a la pata, ¿no? O sea, este, ¿qué podemos hacer? Pero ya, o sea, yo digo ya, 12 años y sigo repitiendo lo mismo, ¿no? Oye, y en esta expo vamos a ver ese tipo de soluciones, hay ideas, para la gente que nos está viendo ahorita en su casa, las amas de casa, por favor compartan, porque en serio, esto no es nada más ser alarmistas, esto es para compartirlo, organizarnos, y hacernos un comité de contenidos y de ideas, y que a lo mejor periódicamente venga Marcela una vez al mes y propongamos y hagamos y nos ocupemos, ¿no? ¿Vamos a encontrar algo así, Marce? Sí, totalmente, y te digo, el programa de conferencias, la verdad está buenísimo, son conferencistas de talla internacional, vienen, nos visitan de España, de Alemania, va a estar el químico Luis Manuel Guerra, de Animal Heroes, especialistas en salud, en cuidado del agua, en ahorro de energías renovables, fotovoltaicas, eólicas, entonces es un programa muy vasto, que además, una muy buena característica que va a tener esto, que en el evento en vivo no lo teníamos, porque la realidad es que no grabábamos las conferencias que sucedían en la expo en vivo, pero ahora en este formato, lo hicimos, que sean conferencias on demand, entonces si tú quieres entrar a las 3 de la mañana a ver la conferencia de tu interés, adelante, pues vas a tener 5 días para ver todas las conferencias y después las vamos a ir compartiendo también, porque el chiste de esto es que la información se difunda, muchas veces a mí me ha tocado que la gente sí quiere hacer, pero no sabe por dónde empezar, así como decirlo, pero qué hago, ¿no? Yo, últimamente les digo, mira, tips de cómo cuidar el planeta y todo, afortunadamente las redes sociales, la misma web, cada vez nos brinda más, ¿no? Desafortunadamente no es justo lo que se comparte a través de lo que se hace viral, pero pues puedes encontrar muchísima información, desde bañate en 5 minutos, separa tu basura, es composta, entonces yo creo que la información la tenemos, o sea, existe, pero yo ahora me he enfocado a convencer mediante los beneficios, ¿no? Porque creo que la gente tiene que encontrar los beneficios de por qué entrarle a esta parte del cuidado del medio ambiente, y pues viendo que sí somos la verdad bastante egoístas como humanos, digo, y ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente es una realidad que no podemos quitar de nosotros, yo he dicho, a ver, si te convenzo con beneficios le vas a entrar a este tema, y he visto que funciona, ¿no? Entonces yo tengo 5 principios que creo que son bastante funcionales, de hecho es una de las conferencias que voy a impartir durante estos días, pero aquí les puedo adelantar un poquito de estos 5 beneficios que tienen que ver con que cuando tú compras o utilizas productos ecoamigables o este, biodegradables, amigables con el medio ambiente, verdes, digo, ya tienen hoy muchos, muchos nombres, vamos a englobarlos como ecoamigables, esto te genera una emoción positiva, ¿no? ¿A quién no le gusta sentir estas emociones positivas, ¿no? Cuando vas, escoges el producto, te pones a ver la etiqueta, estás haciendo una compra consciente, te vas sintiendo satisfecho de que no compraste nada más por comprar, sino que realmente le dedicaste ese tiempo y vas a encontrar esa alegría de decir, ay, mira, estoy utilizando este producto, ¿no? Estoy haciéndome consciente de mis compras. Por ahí podemos empezar, ¿eh? Tan fácil, así, si la gente no sabe por dónde empezar, es simplemente irnos convirtiendo en consumidores mucho, pero muchísimo más exigentes, porque si hacemos eso, digo, y que ahora lo vemos, las grandes empresas ya cambiaron sus empaques, ahora presumen el que generan energías renovables, que qué bueno, ¿no? Porque, digo, hablar de la panadera más grande del mundo que utilice energías renovables y que sus coches sean eléctricos, está padrísimo, pero eso es por presión del consumidor, ¿no? Si el consumidor no se queja, pues las grandotas también dicen, pues, ¿para qué nos desgastamos y para qué invertimos? Entonces, con ese simple paso, ya estás haciendo algo, hacerte consciente de lo que estás comprando. Y yo como digo, la pregunta mágica, ¿realmente necesitas lo que vas a comprar? ¿Realmente lo necesitas? Porque como ustedes decían, efectivamente estamos en la era de úsese y tírese. Sí. Sí, sí. Entonces, primera recomendación está la verdad súper fácil de llevarla a cabo y la pueden comenzar a utilizar ahorita que vayan a la, ahora sí que a la tiendita a comprarse algo de decir, a ver, si voy a escoger unas galletas, ¿por qué no escojo unas donde, pues sí tenga la certeza de que el empaque o los ingredientes son de comercio justo, estoy apoyando aquí a la comunidad, ¿no? O sea, es como consumidores es comenzar esta parte de hacernos muchísimo más inteligentes, dijera yo, y conscientes de qué es lo que estamos comprando, que no tengamos estos síntomas. Además, además de responsables, ¿no? Hay que empezar a ser responsables también. Totalmente, totalmente, esa parte es importantísima. Entonces, bueno, ahí tenemos una primer, primer recomendación. Y luego, la realidad es que si yo me voy haciendo consciente en mis decisiones de compra, en mis hábitos, quizá hoy me baño en, vamos a poner un estándar de 10 minutos, que es muchísimo, ¿no? Pero vamos a dejarlo en 10 minutos, el óptimo sería 5, pero vamos a decir en 10. ¿Sabes qué? Mi reto va a ser bañarme en 9 minutos el siguiente mes. Y así le voy a ir bajando un minuto o 30 segundos. Entonces, vas también sintiendo este sentido de logro, de decir, oye, estoy haciendo algo, estoy cambiando mis hábitos, mis acciones, van teniendo un mayor significado al no sentarme solamente a existir y usar todos los recursos de la naturaleza sin importarme nada más, sino que le voy dando un significado a cada acción que voy dando, ¿no? Oye, pues ya me encanta el café. Ah, pues qué bueno. En lugar de que siempre que vayas por tu café utilices un nuevo recipiente, pues bueno, toma la decisión consciente de llevar tu propio vaso, ¿no? Y decir, es el que voy a usar por lo menos un mes. Y si lo logro... Sería impresionante el impacto de ser solamente eso, ¿eh? Ah, sí, te digo, es de bajita la mano y además va siendo ejemplo y se va creando este efecto multiplicador porque nos convertimos en ejemplo de nuestra familia, la sociedad, nuestro entorno laboral, si todavía van a la escuela, en la escuela y empieza a hacerse esta tendencia de decir, ah, no, pues sí está padre este estilo de vida, me siento de utilidad, me siento que... que tiene un significado cada acción que voy tomando, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo gran beneficio. Ustedes cállenme cuando quieran. No, 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 lo que pasa es que, por ejemplo, acabas de mencionar lo del baño, ¿no? O sea, igual en vez de que te puedes tardar cinco minutos, nueve minutos, diez minutos, lo que tú quieras, pero yo creo que lo más recomendable es humedécete el cuerpo, cierre la llave, tallate muy bien y enjuágate y va y ya, o sea... Y más en esta época de calor, Leo, más en esta época de calor, esos baños que nos dábamos antes tipo con leche de borra y por Dios, sí, sí, sí hay que pararle. Como dice Leo, se me hace extraordinario aparte de que también siempre hemos estado comentando, pongan una cubeta, una cubeta abajo de la regadera en lo que se caliente el agua, se llena una cubeta, es impresionante. La cubeta son como seis, ocho litros. Fácil. Cañón. Imagínate eso, multiplícalo por siete mil millones de habitantes. Es una mentada, es una mentada. No, mucha gente no tiene acceso al agua. Mucha gente cuando, cuando nada más lava, por ejemplo, ya enjuaga la lavadora. Esa agua la puedes utilizar, la puedes recolectar y la puedes utilizar para el WC. Totalmente, pero claro, ahí es donde yo digo, somos la ley del menor esfuerzo porque qué flojera tener que vaciarlo en una cubeta y llevármelo al baño y entonces si lo hago unos días, pero ahí ya después qué flojera, ¿no? Y caemos en la ley del menor esfuerzo. Sería cuestión, yo creo que sería cuestión de, bueno, sí, esto que mencionas, sí, qué flojera, muchos así lo piensan, otros ni siquiera lo hacen, otros ni siquiera lo piensan, pero yo creo que sería bueno impulsar el tema de los, no sé, como están ahorita el tema de los edificios renovables, departamentos renovables que puedes conectar, hacer las conexiones de tubería conforme vayas utilizando el agua, entonces esa es otra, o sea, mira, hay solución para todo, lo que no queremos hacer o lo que no, lo que no queremos hacer es hacerlo, valga la redundancia. Como dice Marcela, desgraciadamente, hasta que no nos pase, hasta que no nos llegue, una bronca de estiaje brutal que se extienda por un año y entonces digamos, puta, tenemos que ahorrar ahora sí, pero olvídate para bañarte, olvídate para lavar la ropa, para vivir, para tomar. Claro. No, mira, y olvídate, hace, justo en Semana Santa de 2019, fue que, este, cerraron el Kutzamala porque iban a hacer varias reparaciones, y avisaron en toda la Ciudad de México que, pues iba a ser el cierre por una semana. Bueno, ¿cómo estábamos todos? Cuidando el agua, casi que, este, clavabas la ropa junto con la del vecino para gastar menos agua, este, bueno, todo lo que se nos pudiera ocurrir y entre los vecinos, ay, ¿cómo va la cisterna? Y hay que cuidarla. ¿Por qué no podemos ser así? Pero eso sí te dicen, ah, ya terminamos de arreglar el Kutzamala, ábrele a la llave y todos esos buenos deseos que teníamos, ya se olvidaron, ¿no? Entonces, hasta que otra vez no digan, ¿saben qué? Vamos a cerrar la llave, el, el uso de agua está limitado por familia a 100 litros al día, que es un mundo, ¿eh? Muchísimo. Vamos a entender, pero ahí ves pipas de 6 mil, 10 mil litros, ¿no? Que van, este, repartiendo agua, es, no, no, sí hay demasiadas cosas que hacer en, en materia del agua, pero con que cada uno de nosotros fuera ahorrando un poquito, pues todo suma, ¿no? Y ya sabemos que el, que pensar en que el gobierno sea el que haga algo, bueno, si antes no se hizo, creo que en este gobierno mucho menos, ¿no? Pero no me voy a meter en temas, en temas políticos, simplemente es ver cuáles son las, ahora sí que el, lo que hemos vivido en, en la actualidad, con todos los cambios que, que han habido, ¿no? En torno a prácticas y políticas gubernamentales, pero bueno, entonces, si, si no podemos esperar que lo haga el gobierno, empecemos nosotros, yo siempre los invito a que, no esperemos, si estoy segura que, haciéndonos mucho más exigentes como consumidores, las empresas reaccionan, porque pues para ellas es negocio, entonces, si a ti hoy como consumidor, tu gusto, tu interés, está encaminado a comprar un producto que te haga sentir bien, y si el, y el, tener esta relación, esta connotación de estamos cuidando el planeta, te hace sentir bien, me sumo a cuidemos al planeta, y hay empresas muy grandes que han hecho cosas maravillosas en materia de, de cambio climático, de ahorro de agua, de energía, de empaques, ¿no? Entonces dices, ah, pues órale, seamos, seamos conscientes, pero bueno. Oye, te quiero, te quiero comentar esos, esos otros puntos que están interesantes, y si estás de acuerdo, me quedo Leo, vamos ahorita ya con, con la gente, no sé si hay ahí comentarios y saludos. Hay, hay varios, hay varios comentarios, pero adelante. Déjame comentarte estos puntos rápido, estos puntos que son importantes, porque checa nada más esto, 117 mil toneladas de basura diarias, cada día, 117 mil toneladas de basura, son las que se generan nada más en México, y de estas 117 mil toneladas diarias, el 70% de estos desechos, pues van a parar a ríos, van a parar a bosques, van a parar a tiraderos clandestinos, y evidentemente esto se va al manto freático, es impresionantemente estas cifras, en serio, que antes yo no sé cómo estamos vivos, 75% de la basura marina, en todo el mundo estoy hablando, es plástico y microplástico, y aquí es lo que estaba comentando Leo, esto no es nada más de países en vía de desarrollo, o países pobres, esto es en primer mundo también, en primer mundo también, la gente no tiene esta cultura, de eco-friendly, de tener un poquito de conciencia, 4 mil millones de personas, van a vivir en tierras desertificadas, para el año 2050, el año 2050 como decía Marce, se oye muy lejos, pero realmente estamos hablando de, de nada, 9 años, 29 años, mi criolito, ustedes todavía van a vivir, yo espero que ya, tú también, o sea, o sea, larga vida mi querido marito, gracias mi hermano, oye, 40% de los humedales, estamos hablando de los generadores de agua dulce, del planeta, ya desaparecieron 40%, y el 30% de la comida en el mundo, se desperdicia, que ese también es otro tema, importante. Ay, nosotros que estamos en la central de abasto, lo vemos, no, lo vemos. No, 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 también es brutal, es brutal, toda esta cultura, sí, de tirar de la basura, oye, pero es que este producto está bueno, no, ya no me la acepta el mercado, no está bonito, no está padre. Sí, no, exacto. No, 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 bueno, y bueno, es que ahí, como dice Marcia, ahí entramos en otro tema, ¿no? Porque ahí vienen los recolectores, y bueno, ya, pero bueno, vámonos con los saludos, dice Ivonne Rodríguez, buenísimo tema, les recomiendo ver un video que se llama La historia de las cosas. Buenísimo. Ok, yo nunca lo he visto, voy a buscarlo. Pili dice, importantísimo tema, es tan preocupante, el ejemplo de los niños es totalmente básico, aunque satisfactoriamente los pequeños ahora son quienes nos corrigen. Sí, también hay algunos niños que de verdad. Eso es cierto. Y qué bueno, qué bueno. Yo también, por ejemplo, mis hijas son las que de repente no, este frasco no, no, esto ya no lo, no desperdicies. En serio, traen otro chip. Exacto. Qué padre, qué bueno que así sea. Mira, tan solo con que no pidan el popote en el cine, en la tapita. Ya, con eso cambias. Pum. Claro. Exactamente. Esa es otra de las cosas. Oye, se lanzó la pregunta por parte de nuestra administradora de redes sociales. Ajá. Dice, ¿qué hacen en casa para cuidar a nuestro planeta? Esa fue la pregunta que lanzamos por parte de una radio. Yvonne Rodríguez comenta, en mi hogar, las tres R del reciclaje y dar buen ejemplo a mis niños. Ah, muy bien. Ok. Guille García, saludos, Maroleo y Marcela. Saludos, gracias. Ivonne, muy activa, gracias, Ivonne. Desafortunadamente, se tiene que poner de moda que la humanidad pueda reaccionar y actuar y así poder cuidar el medio ambiente. O sea, de moda lo que mencionabas, mi querida Marcela, de que te avisan que no va a haber agua, cuidas la cisterna, juntas el agua y cuando abren la llave, desperdicias todo. Pero bueno, Guille García, importantísimo tema. Un abrazo, Guille. Nolasco Ja, Nolasco Ja tiene muchísimo que no se conectaba. Te mandamos un abrazo, Nolasco. Dice, hola, hola, buenas noches. Es correcto, en Iztapalapa nos piden dividir la basura y los que trabajan en ello no lo respetan. ¿Qué pasa? Y sí, es cierto, es cierto. Katy, mi querida Katy, buenas noches, sobrevivientes e invitada. Muchas gracias, mi querida Katy. Yasmin Pajardo, ¿cómo podemos asistir a la expo en verde? Hay expo en verde. ¿Cuánto cuesta? También nos pregunto, ¿no? Y a Pili, un gran ejemplo de amor y educación del pequeño canadiense Ryan. Dice que tuvo la oportunidad de conocerlo. Ahora tiene 29 años, recaudó dinero para construir pozos en África y a los seis años. Increíble. Te recomiendo este reportaje. Dice ahí el apellido. La verdad, no sé cómo, cómo se pronuncia, ¿no? Pero ahorita, digo, ¿está los comentarios? Déjame ver si lo veo mientras vas con los demás. Mientras le respondemos a Yasmin que la expo no va a tener ningún costo. Solo necesitan llenar su registro en enverdeceronline.com y listo. Ahora sí que les va a llegar una confirmación y van a tener acceso del 20 al 23 de abril, los cuatro días del evento, a la hora que quieran. Por supuesto, va a haber interacción en vivo, va a haber salones de networking, va a haber este programa de conferencias que les comento y algo muy importante, que eso es lo que hace la expo muy atractiva y por eso solamente dura estos cuatro días, es que las empresas expositoras van a estar en vivo ahí. O sea, tú vas a tener una interacción en tiempo real con cada uno de los expositores. A través, obviamente, de Zoom, de WhatsApp, del Messenger que tiene cada stand. Ahí tú vas a estar pudiendo contestar o, perdón, hacer todas las preguntas que tengas. pues esa plática que normalmente tienes en un stand de una expo, lo vas a poder hacer a través de Expo Enverdecer Online. Entonces, solamente llenen su registro en verdeceronline.com. No tiene ningún costo. Perfecto. Ya encontramos el apellido, mi querido Marito. No, no le llego, no le llego a los, ya se me, mira. Ok, perfecto. Ya no paso de ahí. Ya no paso de ahí. Ahorita te lo mando, ahorita lo escribo. Pero aquí nos saluda también Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Hola, saludos a todos. Mi querido Roger, un abrazo, compadre. Dice, aquí se están saludando. Híjole, se me juntaron los, ahora sí que se me juntaron todos los saludos. Ya vi. Ya vamos. Ya vi aquí. Déjame, voy a los, a los últimos. Sí. Aquí ya compartimos. Ya me dijo Pina aquí el, el, el nombre del hito. Dice que es en Reyec Ryan. Ah, ok, perfecto. Sí. Ok. Perdón. Este dice, bueno, me voy a los de hasta abajo. Aquí nos están escribiendo, nos están escribiendo, escribiendo, escribiendo. Guadalupe Ochoa dice, hola, buenas noches de Puebla. Muchas gracias. Hola, Lupita. Natalie García, saludos a todos. Felicidades. Saludos. Natalie dice, tienen participación de empresas internacionales en la expo. Sí, y muy, muy interesantes. De hecho, de Alemania vienen a presentar, y así como primicia, una, una máquina que, que ayuda a, a generar energía, haciendo, ahora sí que utilizando residuos, pero es así para nivel macro, o sea, podríamos ya ponerlo en la Ciudad de México y nos serviría bastante. Y de hecho, él, él es el, el director para Latinoamérica, va a estar dando una conferencia sobre, ahora sí que sobre todo, todo este tema que va a estar buenísima. Y les digo, con la gran ventaja de que lo pueden, pueden tomar su conferencia a la hora que les acomode. Y otra cosa que hicimos también muy padre para todos los visitantes, es que son conferencias de máximo 30 minutos, ¿no? Porque sabemos que también este formato en línea, pues de pronto te distrae, si no tienes el tiempo de sentarte a oír por horas. Entonces, son conferencias, la mayoría duran 20 minutos, este, que también lo hace muy ágil, porque te haces de muy buena información, de una manera muy, 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 muy ágil, ¿no? Entonces eso, eso también está muy, muy interesante. También nos acompañan de España, va a haber otra conferencia de España. Ok, perfecto. Con respecto a esto de la expo, nos pregunta Natalie, ¿es un evento para consumidor final o empresas? ¿Para los dos? Vamos. De hecho, algo que tenemos en nuestros expositores es que la mayoría tienen soluciones tanto para consumidor final, es decir, si quieres comprar poquito o un panel solar para una casa, para un edificio, lo puedes hacer. o si tienes un gran edificio, un corporativo, una planta industrial, también vas a encontrar soluciones. Entonces, esa ha sido la magia de Enverdecer, de poder llevar soluciones tanto al consumidor final, como a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Una parte también muy importante que va, que aborda Expo Enverdecer, obviamente tiene que ver con el tema de salud y cuidado personal, que nosotros lo hemos abordado desde siempre, pero obviamente con el tema de la pandemia, pues ha sido un interés que a la gente le ha despertado muchísimo, de querer sentirse saludable, de tener nuevas soluciones en su alimentación, en suplementos naturales, en la calidad de productos que consumimos, llámense productos orgánicos, todo lo que tiene que ver con la alimentación vegana, vegetariana, que obviamente el consumo de animales en nuestra dieta, pues también tiene un impacto muy fuerte, que contribuye a las emisiones de CO2, sobre todo el tema de la carne. Entonces, aquí se abordan estos temas en el programa de conferencias, y también hay soluciones. Por ejemplo, vamos a tener una empresa que se llama Jackfruit, que ellos, con la yaca, no sé si ubiquen esta fruta, que es como muy exótica, que se da en el suelo. Exacto. Exacto. Sí, que es como una guanábana grandota, súper enorme. Exacto. Sabe rica. Muy bonita. Bueno, esta empresa lo que ha hecho es de la yaca, hacerlo sustituto de carne, y la tienen deshidratada, y puede ser, te lo hacen en carne deshebrada, o si quieres tortitas de carne, o si quieres una... ¿Es mexicana, Marce? ¿Es mexicana esa empresa? Mexicana, 100% mexicana. Ok, luego hacemos negocios con ellos, ¿eh? Sí, la verdad. En corto. Padrísimo, lo que presentan. Oye, nos preguntan aquí, bueno, nos preguntan, dicen, excelente noticia, Angélica Rodríguez, dicen, excelente noticia, ¿hasta cuándo es el límite para el registro? Pues, inclusive, ahora sí que lo ideal, pues es que lo vayan haciendo antes, pero si... Acabando la transmisión, Marce, acabando la transmisión de una vez, eso es lo mejor, para que no se les olvide y les llegue el recordatorio, pero si el viernes 23 deciden entrar, pueden registrarse también, ahora sí que no vamos a cerrar el registro, lo que queremos es que más y más gente pueda sumarse a... Yo les aconsejo, Marce, que no seamos ya tan mexicanos, de dejar todo lo último, lo digo en un buen plan. Claro. De dejar todo lo último, en serio. Oye, es que sí es cierto, así somos. Sí. Oye, algo... Ya dijo Marcela que hasta el 23, pues hasta parece la jefa de gobierno, bueno, el último de marzo, bueno, está bien, extendemos para que paguen. Ya los conozco. Es que ya sabemos que van a extender, no, no, no vamos a acostumbrar. Hubieras dicho esta semana. Sí, ¿verdad? Hubieras dicho esta semana. Oye, aquí nos pregunta Nico, Nico Fajardo, un saludo a Nico y un abrazo, gracias por estar. Un abrazo, Nico. ¿Cómo podemos saber si un producto o empresa se preocupa por el medio ambiente? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ah, eso me fue, ¿podemos encontrar estos productos en la expo? ¿Cuáles productos? Este, ah, la primera pregunta, de la primera pregunta, dice, ¿cómo podemos saber si un producto o empresa se preocupa por el medio ambiente? Y la segunda, ¿podemos encontrar estos productos en la expo? Sí, claro, por supuesto, de hecho, nosotros para, digo, cuando lanzamos esta versión de Enverdecer Online, pues nos empezaron a contactar, la verdad, muchas empresas que nada tenían que ver con tema ambiental, pero pues veían una excelente oportunidad, ¿no? De decir, ay, pues mira, aquí me sumo y está padrísimo, ¿no? Hemos sido muy selectivos también con las empresas que participan, porque realmente queremos que sean empresas que ofrecen una solución real. Muchas de las empresas que están participando, las conocemos de hace muchos años, ahora sí que son aliados, amigos de Expo Enverdecer, en donde quienes ya han ido presencialmente a Enverdecer, saben que lo que encuentran son soluciones de calidad, nosotros cuidamos mucho quién se suma. Por ejemplo, derivado de esta misma dinámica, pues todos los que están participando, pues cuentan con una página web, con redes sociales, son empresas que, hablando digitalmente, pues tienen una huella bastante buena, y ahí pueden también constatar la información. Digo, yo creo que hoy en día eso nos sirve muchísimo para asegurar que sean empresas, ahora sí que no sea un greenwash, ¿no? De empresas que, nada más porque ponen un empaque verde, dicen que ya son amigables, ¿no? Entonces eso es importante. Otra de las soluciones que va a haber, ahorita me acordé, y que también es muy, muy importante, y sobre todo con este tema de los plásticos y biodegradables, son soluciones de empaques biodegradables, ¿no? Hechos a raíz, a partir de fécula de maíz, de agave, que tienen un proceso de biodegradación muy, muy rápido, y que no contaminan tanto, ¿no? Digo, que el unicel cada vez ya va más de salida, afortunadamente, aunque todavía se sigue utilizando mucho, pero aquí va a haber empresas que presentan estas opciones que cada vez necesitamos más. Digo, también la pandemia, pues explotó toda esta parte de comida para llevar, que también la cantidad de toneladas generada por empaques para comida, y que hoy en día le ponen plástico a todo y cubren los cubiertos. Bueno, es impresionante. Bueno, también va a haber opciones para que, pues, por ese lado también podamos contribuir. Padrísimo. Oye, hablando del unicel, ahorita que mencionaste, mi querida Marcela, para no tirarlo y degradarlo, ¿hay algún consejo? Porque yo tenía entendido que para poder degradar en tu casa el unicel, porque el unicel sabemos que dura más de 100 años en la tierra, no estamos hablando de hasta más, ¿no? Este, la acetona, con la que muchas se limpian las uñas, pones el unicel, lo que tengas, se lo avientas y se degrada solita. No sé si tú sabías eso. Pues no, pero digo, lo que queda de recibo, pues, pienso que debe ser muy tóxico, y no sé si se tire a la alcantarilla, ¿no? porque debe quedar algo líquido, no creo que puede ser. Según se seca, o sea, el experimento está en internet, lo puedes buscar, se degrada, queda así como una, como lo mínimo del unicel, así una, una, una telita, por decirlo así, se seca y lo tiras, o sea, ya, es mucho, es lo que dice, pero no lo sé, yo la verdad, no sé si hay alguna otra solución. No, el unicel es un problemón, porque no realmente, este, sí, su proceso de degradación, han encontrado, este, pues digo, unicel de muchos, muchos años, digo, no sé desde cuándo existe el unicel, pero te aseguro que todavía podríamos encontrar, de la primer generación de unicel, digo, actualmente, digo, no actualmente, de siempre se ha utilizado mucho en la, en la construcción, no, es una materia prima que, pues que se utiliza muchísimo en la construcción, y una vez más, claro que existen empresas que se dedican al, al reciclaje del, del unicel, o sea, sí hay, sí hay opciones, pero el problema, una vez más, es que el unicel además se hace partículas chiquitititas, no, estas nanopartículas que son justamente de lo que están llenos nuestros mares, bueno, los nuestros, todo el mundo, no, y mucha gente tiene la mala costumbre de quemarlo, mucha, queman llantas, queman unicel, queman plástico, queman, y más se ve en las temporadas de, de fechas festivas, me quedo Marito, o sea, vemos, vemos, por ejemplo, cuando es 15 de septiembre, cuando es fiesta, no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces no lo hagan, no lo hagan, porque aparte de todos los tóxicos que están inhalando, ¿no? Porque son sustancias tóxicas a su cuerpo, están contaminando el medio ambiente, ¿no? Todo lo que es el aire y demás, pero bueno, esa es otra de las cosas que yo les digo que no lo hagan. Yo, yo, este, digo, tengo la firme convicción de lo que estamos platicando, que cada vez son más los jóvenes, los niños, nuestros hijos, los que van empujando esto, y mira, aquí está precisamente un dato interesante, del consumo verde en México, dicen que hay seis grupos, seis grupos de consumidores verdes, estoy hablando solamente de México, que van desde cero green, cero verde, y que van hasta el 360 grados de verdura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Chequen este dato, y está interesante este dato, Marce, porque estoy viendo que no estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal en las tendencias comparadas con el mundo. No, no, más bien. El cero green, por ejemplo, es un 12% de los consumidores, y dice que, bueno, este cero green, es el cuidado del medio ambiente, el cual no es su prioridad, no conoce del tema, no conoce de otros asuntos, pues, que les preocupe precisamente en su mente. Y así va aumentando al dream green, que es un 11%, al green pocket, que es un 17%, al green shopper, que yo creo que ahí empieza a ser ideal, que es el que comentaba Marcela, hasta que llegamos a este green society, que estamos hablando de un 36%, que se me hace muy bueno, en donde hablamos que ya este tipo de consumidores son ecologistas, y que su mayor preocupación es, como toda esta problemática, precisamente puede afectar a la sociedad en los diversos aspectos, y además de que tienen una visión mucho más colectiva. Y creo que la tendencia ideal en todo el planeta sería el 360 grados, verde 360 grados, que solamente en México hay un 7%, que dicen que tienen una real actitud y pensamiento verde, su estilo de vida, hábitos y conductas, se basan precisamente en el impacto ambiental, y odian el desperdicio. Interesante este, esta tabla. Oye, también ahorita acordándome de esto que mencionan, me quiero llamarse, ha habido esta moda de bambú, no sé si lo han escuchado, de que el bambú y que no sé qué, pero también si llega el momento de consumir mucho bambú, por ahí escuchaba que el bambú también es algo que protege el planeta, entonces hay que hacer esta media, o sea, hay que buscar soluciones que no afecten tampoco al planeta Tierra, que no te gastes, lo que te está dando la madre Tierra, es otro de los temas que también es importante resaltar, aquí nos está escribiendo Carla Cervantes, que a mí yo no conocía de esto, yo creo que Marcy sí lo conocía por el tema, dice, las pilas alcalinas también son un tema importante, yo no las conocía, ¿qué es esto? Alguien que me explique, por favor. Las pilas, ahora sí que las pilas, pilas que utilizamos para todo lo que hay. Las baterías. Ah, ok, perfecto, ya está. Una pila en una alberca olímpica, te la contamina, una. Imagínate, hoy en día, todo lo que usa pilas. Claro, oye, igual no los separamos, igual las aventamos con toda la basura, ¿cómo va? Y todo lo que sale de las pilas, se cuela a los mantos acuíferos, y ya se contaminó el agua, ¿no? Entonces, también por eso los problemones de salud, que cada vez se van viendo más reflejados, ¿no? Que por más que quieras comer saludablemente, pues tienes que cuidar muchísimo ya con qué se regó el agua, en qué tierra creció, de qué mar viene tu pescado, porque la contaminación, yo como les digo, oye, el que pongas la basura afuera, y se la lleve un camión, no significa que desapareció el planeta, está en el planeta, ¿no? Entonces, digo, y la pandemia nos ha dejado ver lo interconectados que estamos, que lo que, si alguien estornuda en China, nos hace daño acá también, ¿no? Entonces, basta de este pensamiento de, ay, no, pues yo ya saqué la basura, yo, mi casa está muy limpia, yo qué, no, es esa conciencia. Yo pago mi agua, yo pago mi agua, es mi cisterna. Yo sí puedo pagar, qué importa. Yo pago mi luz. Me baño en una hora, qué importa, así puedo pagarlo. No, no es eso, no es de que puedas. Así pasó, así pasó una vez, en serio, ya lo dice de broma, pero a mí me pasó así con, con un, con un amigo que, este, que así decía. No, si hay. Y hace poco, y hace poco, es que yo sí riego así como, oye, pero el agua en el mundo, ay, me vale, yo tengo cisterna, y yo la pago. Es puta, no puede ser. Te da coraje. No, 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 claro. No, todavía nos falta mucho. Digo, gente que sigue lavando el coche con manguera, o sea, que dices, es en serio, o sea. Oye, mira, muchos critican a estas personas que usan como, ay, la compresora o el karcher, como muchos lo conocen, ¿no? Sí. Pero te lo juro, o sea, yo tengo un karcher, lo ocupo más, gasto menos, porque lo que sale más es presión y es aire, o sea, nada más como que es puro, hace esto. Exacto. Llenas una, si dejas la manguera llenar, yo ya hice la prueba, dejé una manguera llenando una cubeta, y la aventé con el karcher, se llenó más rápido la cubeta con la manguera que con el karcher. Lo que avienta el karcher es más aire. Entonces, creo que va por ahí, por aquí. Y es donde, como bien comentábamos, y lo decía Amaro, es esta parte de hacernos conscientes. O sea, cuando dejemos de vivir en automático, asumiendo que tenemos recursos ilimitados, que nunca va a faltar, que, pues bueno, ya será problema de otras generaciones. En el momento que realmente digamos, oye, a ver, si me tomo ahorita un vaso con agua, ¿qué implica? Bueno, pues va a implicar que si te lo tomas y lo quieres lavar, vas a tener que usar por lo menos tres vasos de agua para lavarlo, ¿no? Entonces mejor utiliza un solo vaso durante todo el día, ahora sí que es tuyo, este, nadie más va a tomar, y ahorrate el estar, use y use vasos. Si voy a ir a hacer mis compras, oye, voy al súper grande, o mejor apoyo al comercio local, este, a México, ¿cómo apoyo a los productores? Oye, hay que pensar en toda la huella que hay en el transporte, ¿no? Cuando consumimos productos de otros países. ¿Por qué no consumirlo? Lo he hecho en México, eso también es ser ecológicos, Por supuesto, claro. Hay muchas maneras de hacerlo, es solamente el encontrar por, por dónde te inspira a ti hacerlo, porque quizá para ti, tu pasión va enfocada a ayudar a los animales. Ah, bueno, pues para allá enfócate, oye, no, pues la mía va enfocada al, al hacer ejercicio al aire libre. Ah, pues ahí enfócate, y si sales a correr, ve recogiendo basura, ¿no? Que se ha puesto muy de moda esta actividad. Pues órale, ¿no? Este, ayuda, que claro, con la pandemia se frenó, porque dices, ay, no, pues yo no voy a tocar eso, ¿no? Pero bueno, ahora sí que tenemos que ir poniéndonos creativos, y sobre todo, en acción. No importa si es una pequeña acción, no tienes que venir a cambiar el mundo, con que comiences por pequeños cambios en ti, ya la hicimos. Entonces, ese es el mundo. Y para esto, una vez más, está Enverdecer Online, Movimiento Enverdecer, siempre estamos buscando maneras de compartir esta información, de hacerles llegar boletines con tips, todo. Entonces, en cuanto se preregistren a Expo Enverdecer Online, van a estar en nuestra base de datos, para recibir esta información. Y ahora sí, no hay pretexto de distancia, tiempo, tienen cuatro días para poder disfrutar de todo lo que vamos a presentar en el evento. Ya lo saben, regístrense ya, ya nada de que hasta el 23, ya. Eso es todo. Ya lo sabemos entonces, 20 de abril, del 20 al 23, Expo Enverdecer, regístrense como dice Marce, es gratis, hay muy buenos tips, hay para todo el mundo, hay desde soluciones empresariales, soluciones domésticas, y bueno, todo lo que se va a hablar ahí, va a estar muy interesante, porque nos van a dar ideas, muy importantes, no se busca vender nada, si usted quiere comprar, está bien, compre, pero lo que está buscando, es que tengamos ideas, que aunque seamos más empáticos, con nuestro planeta, con nuestros hijos, con el futuro, digo, si queremos a alguien por Dios, si tenemos cariño por alguien, por quien sea, pues hay que pensar en tener un planeta, mucho más, más sano, el planeta está lastimado, esa es la verdad, lo estamos viviendo, la falta de agua, la basura, el cambio climático, los terremotos, todo eso no es de gratis, entonces, vamos cambiando el chip, vamos apoyando a estas, estas empresas, como la que representa Marcela, que aparte, pues están, están ofreciendo soluciones importantes, soluciones poderosas, que yo creo, que nos hace, bastante falta hoy en día, ¿no? Así es, pues ya no, no hay pretexto, ya tienen un, ahora sí que un muy buen evento, para comenzar, si no saben por dónde, y aprovechar, de verdad, hay que apoyarnos mucho, la mayoría de empresas, que participan, son mexicanas, hay mucho emprendimiento, en el sector, de las empresas verdes, entonces, pues vamos a apoyarnos, yo creo que es momento, de que todos nos apoyemos, apóyanos también, visitando el, el evento, de verdad, es una manera de, de contribuir, y lo repito, no tiene costo, cree, queremos y creemos, en generar un cambio, eso es lo que necesitamos hoy. Muy bien. Oye, pues sigue llegando, los comentarios, nada más que, pues el, el programa, este, se nos, se nos fue de volada, Miquel Marito, no sé si nos aventaron los comentarios, unos dos, claro, mira, aquí nos comenta, Miquel y Yasmín, en realidad, dice Marcela, en realidad, sirven los artículos, de higiene sólidos, sí, por supuesto que sirven, obviamente hay calidades, no, que ahí es donde, tenemos que poner, mucha atención, de pronto te encuentras, pues productos, que la verdad, no están buenos, pero, no hay nada, que los avale, no tienen una página web, de pronto a alguien, se le ocurrió hacerlo, y pues lo usas, y se te deshace por completo, y entonces ahí empieza, a perder credibilidad, los productos, entonces hay que buscar, productos con calidad, hay que buscar, que si tengan, para mí, el que tengan una página web, que tengan redes sociales, comentarios de otras, de otras personas, pues es algo buenísimo, un Instagram, donde puedas ver, todo lo que están compartiendo, y todo, nos da esa certeza, de que sirven, claro, y es una maravilla, porque además, dejas de contaminar, con todo el empaque, porque cuántas veces, se están pagando nada más, que trae plástico, cajita, este, el sellado, la tapita, la etiqueta acá, que dices, para qué tanto, entonces claro, que sirven, hay unos buenísimos, de hecho en la expo, va a haber ahí, este expositores, de zero waste, le llaman, zero waste, zero waste, zero desperdicio, oye, sí es cierto, eso que está comentando, Marcelo, igual de los empaques, esa, esa ola de mercadológica, igual hay que dejar, a nosotros, no hay que estar consumiendo, ese tipo de productos, porque, estamos aparte pagándolo, y pagándolo carísimo, estás de acuerdo, sí, no, el consumo a granel, la verdad, es una, una maravilla, es, porque una vez más, tienes ya tu recipiente, no tienes que, sobre pagar eso, contaminar, nada, y además, son productos, de excelentísima calidad, de excelente, oye, nos comenta, Ivonne Rodríguez, también le recomiendo, la película, llamada madre, está en Netflix, buenísima, la portada, de la imagen, de una mujer, así como si fuera, una pintura, esa película, pues yo me imagino, que habla sobre, el cambio climático, la verdad, yo no la he podido ver, no la he visto, sí la vi, ya que está en Netflix, pero bueno, Nico, Nico otra vez aquí, nos comenta, yo también me voy a registrar, hoy mismo, creo que se puede aprender, mucho de los expertos, en estos temas, ahí está, ya tienes a Nico, Nico ya está, se va a registrar, ya tienes, ya tienes un visitante seguro, con eso, mira, algo bien padre, por ejemplo, es, de los niños, que fueron a enverdecer, en la primera edición, de hecho, los primeros, que pusieron un pie, en la expo, fueron niños, de tercero de primaria, de una escuela, ok, wow, imagínate, 12 años después, pues esos niños, ya están acabando la universidad, y eso ha sido un fenómeno de enverdecer, que la verdad, es algo que siempre nos ha motivado, aquí al equipo, de que se acerque a gente, chavos, agradecernos, que gracias a enverdecer, decidieron estudiar una carrera, relacionada con energías eólicas, innovar, emprender un negocio, que dices, mira, si Nico es el que se va a registrar, ya valió la pena, el hacer esto, y que él pudiera hacer, ese cambio, que tanto necesitamos, que él, no sé si apenas va a estudiar, o qué, pero que estudie, y, no, ya está estudiando, Nico, Nico ya está estudiando, y creo que, si no mal recuerdo, va a la universidad, o va a ir a estudiar la universidad, una cosa así, pero Nico, ahí anda, entonces todo eso son semillitas, que de verdad es lo que, lo que vale la pena, y a lo que le apostamos, digo, ya también, llegó un momento, en que dijimos, mira, tenemos que ser ya también como faros, no podemos ir convenciendo a todo mundo, simplemente, ahí están las soluciones, ahí está, vamos a, así como faro, el que se, se dé esta, pues esta luz de información, digo, yo creo que al final, el tener la información, te da ese panorama, ya nada más es que la gente, se ponga en acción, ¿no? Muy fácil. Oye, hay que hacer, hay que hacer los retos, así como está de moda, hacer retos, sin sentido, de repente, que los chavos, también tienen luego, tanta, tanta fuerza, pues, tanto quórum, que hagan ese tipo de retos, como les estábamos comentando, ¿no? En TikTok, y todo esto que está de moda, sabes qué, vamos a hacer el reto, de ahora le bajo dos minutos, a la hora del baño, ¿no? Y ahora pongo la cubeta abajo, para que vean cómo reciclo el agua, y reutilizo el agua, y no sé, todos estos tipos de tips, que nos estuvo diciendo Marcela, yo creo que vale la pena, jóvenes, impulsenlo, en serio, vale la pena. Sí, es buena, divertido y padre, sí, sí, sí. Así es. Es como, por ejemplo, un ejemplo de ello es la, no sé si la conozcan, es una niña que se llama Ivana Ortega, Ortega, perdón, Ivana Ortega es mexicana, y ella salvó, por ahí se metió mucho en el tema de una presa en el Estado de México para poder salvar, si no mal recuerdo, la biodiversidad que había ahí de animales, una cosa así, pero sí le dieron un premio por parte de, de una institución, hubo una fundación que la apoyó, y sobre todo, pues bueno, lo más importante es que tiene 12 años, entonces estamos hablando que es una niña que tiene una visión, pues verde, no, al 100%, y que trata de cuidar lo que está a su entorno, eso es algo también muy padre, que a mí la verdad me llena mucho de, mucho de orgullo, porque hay muchos que están ahí, pero ya tienes otra persona que también se va a inscribir, bueno, se va a registrar, Angélica Rodríguez dice, gracias Marce, súper inspiradora tu plática, nos registraremos hoy mismo, ¿cuál es? Ya, ya, ya valió la pena. Oye, este, te sugiero, te sugiero Marce, se nos acabó el tiempo, pero te sugiero entonces, que si esto arranca el 20, estamos hablando que es, martes, martes, no, martes, martes 20, entres rápido con nosotros, no sé quién nos toca ese día, mi querido Leo, pero que entres rápido con nosotros, le quitamos dos minutitos, a quien nos toque ese día, y que nos recuerdes, ¿estás de acuerdo? Nos recuerdas, y este, porque ya ves que necesitamos una recordadita, ¿no? Por aquello de, verdad que sí, del maternalismo y el paternalismo, ¿no? No, sí, gracias, ¿no? Te tomo la, la palabra encantada, muchas, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Marce, y yo leo algo más hermano. No, pues nada más agradecerle a Marcela por haber, este, aceptado la entrevista, y pues este tema tan interesante, la verdad es que a mí también me gusta bastante, pues platicar esto, ¿no? En los programas que hemos tenido aquí, a través de Zoom, y también en la estación de radio, además en este mes, que el 22 de abril es el Día de la Tierra, tan importante, no hay que dejarlo pasar, ¿no? Eso también es algo muy importante, que muchos no lo saben, pero de verdad, es, el Día de la Tierra debería ser los 365 días del año para cuidarla, no solamente un día, pero ese día se hizo para recordarlo, a veces se nos olvida, pero bueno, ahí está, yo nada más agradecerte Marce por todo, toda esta información, y pues bueno, invitamos a la gente que se registre, ahí ya pusimos el link, en los comentarios, ahí ya nos dio el favor, y pues bueno, último comentario, aquí dice Cecilia Riquelme, yo ya me registré, felicidades Marce, y equipo, y equipo por esta gran labor, en pro del medio ambiente, mira ya, alguien ya se registró, pero bueno, ahí está, nos vamos mi querido Marito, vámonos, muchas gracias, vámonos Marce, gracias por la invitación, al contrario, gracias a ti Marce, esto fue Los Sobrevivientes, buena noche, hasta luego, gracias, bye bye, y ah, y ah, y ah, Gracias por ver el video